Cada día en los Estados Unidos, miles de estudiantes salen de la escuela y se dirigen a sus hogares sin acceso a Internet, lo que dificulta su potencial para conectarse a importantes recursos de enriquecimiento provistos por el distrito. Frustrados, estos estudiantes corren el riesgo de quedarse atrás de sus compañeros. Es imposible para ellos continuar el aprendizaje digital mientras están fuera del aula. Pero en el distrito 99 de Cicero, a través de una asociación con el programa EmpowerED 2.0 de T-Mobile, se garantiza a todos los estudiantes la oportunidad de conectarse a recursos de enriquecimiento utilizando un punto de acceso 4G gratuito. Imagina la diferencia en la vida de un estudiante, sabiendo que puede acceder al Internet sin preocuparse de cómo podrá completar los programas de enriquecimiento en línea mientras está en casa. El aprendizaje no tiene que detenerse una vez que los estudiantes salen de la escuela. Ha sido la misión del distrito 99 romper la brecha digital y garantizar que todos los estudiantes tengan todas las oportunidades de utilizar las herramientas del siglo XXI que ellos necesitan para tener éxito en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.